bueno es que tal hoy vamos a hablar de wolfenstein the new order secuela del clásico deed software del año 1992 que ya tuvo otras entregas como el retorno castle wolfenstein que no sé de qué fecha es porque no he mirado la wikipedia y alguna otra entrega más que tiene por ahí la verdad es que no he seguido mucho esta saga pero bueno digamos que tiene varias entregas y esta es la del 2014 que inicia una nueva serie de juegos que no sé si hay tres o cuatro a partir de ahí en un momento dado vuelven los first person shooters de los 90 al principio de la mano de desarrolladores indie y claro los estudios grandes ven que eso funciona y también sacan boomers shooters pero triple a como tenemos por ejemplo también el doom 2016 o más recientemente el doom eterna que es que toman esas franquicias de los 90 y les dan un lavado de cara me cuesta creer lo glorificado que está lo bien que lo valora todo el mundo porque si algo no es este juego es clásico así como los doom tienen cosas clásicas y las mezclan con cosas modernas pero al final la fórmula funciona este juego no tiene absolutamente nada de clásico más allá del nombre sigue cien por cien el estilo de lo que eran los first person shooters de consola de los años 2010 o en torno a los 2010 vamos por partes la historia según la historia eres un soldado en la segunda guerra mundial que le pasa algo en la cabeza para no me acuerdo que era y se queda al helado entonces se lo llevan a un hospital psiquiátrico pasan no sé si 15 años o cuántos y entre tanto los alemanes han ganado la segunda guerra mundial y ahora gobiernan el mundo con lo cual pues ahora se pasan el día haciendo el mal ahora pueden hacer el mal todos los días sin que nadie les pare los pies entonces nuestro héroe decide que ya vale de estar perdiendo el tiempo se recupera de su estado catatónico y decide que su misión en la vida es matar a todos los nazis del mundo y así es como empieza la historia es una especie de mundo retro futurista están no sé si en los años 60 o algo así ahora no recuerdo pero luego tienen cosas y futuristas de robots y de cosas raras de armas raras y tal y es una cosa así como kitsch como extraña pero no os llevéis a engaño no tienen nada de humor nada de gamberro nada de divertido y sé que suena raro porque dices joder tienen dinosaurios robots esto es una gamberrada nada lo puede parecer desde fuera pero una vez que te metes en el juego no lo es es una cosa muy extraña porque como digo tienen dinosaurios robots y tal pero luego se toman demasiado en serio la historia y esto es uno de los grandes problemas que tengo con este juego no el único de hecho tengo problemas en todos los apartados pero vamos por partes ahora estamos con la historia es el gran problema que tengo que la historia es que se toman demasiado en serio no hay humor no hay tono gamberro desenfadado aquí se toman muy en serio a sí mismos y quieren hacer una historia muy dramática y muy terrible y es un coñazo y además es como se recrean mucho en la violencia en el sadismo no sé para qué llega a ser de llega a hacerse desagradable la historia sinceramente llega a hacerse desagradable y no sé para qué porque pues no es un drama o sea no nos están contando una historia real ya que es una fantasía tampoco es un juego en el que te puedes tomar en serio no sé realmente qué es lo que intentan conseguir pero a mí la historia se me hizo pesadísimo además no es de estas historias que la ignoras y ya está tú juegas el juego pasas de la historia y punto es un juego como digo se inspira en los juegos en los juegos de los 2010 sobre todo de consola y tal es un juego que tiene mucha historia y que la historia te la ponen en la cara todo el rato es un juego en el que sin exagerar el 50 por ciento del tiempo vas a estar jugando y otro 50 por ciento vas a estar viendo la película ya sean vídeos propiamente dichos o ya sean momentos de scripts dentro del propio juego diálogos etcétera otro problema es que tiene muchos scripts que es algo muy típico de hace 10 15 años es un juego con muchos scripts los scripts son esas pequeñas partes guionizadas que no puedes cambiar que son como trocitos de película dentro de la jugabilidad o esas partes en las que te mandan recaditos de vete ahí y apriete ese botón que realmente no requiere de ninguna habilidad ni es divertido simplemente es una manera de meterte la película de una manera que parezca que es jugable que no es solo que no estás solo viendo sino que estás interactuando pero en el fondo no deja de ser una película en la que tu papel es irrelevante y a mil todo el tema de scripts me cansa mucho en este y en cualquier juego los scripts para mí son un blastre es muy denso en cuanto a historia y la historia es muy pesada el juego es que si te meten cosas muy bestias muy violentas como blog como postal pero lo hacen siempre desde un tono camberro desmadrado caricaturizado pero es que en este juego intentan como crearte mal rollo como ponerse serios es un poco la mierda de las tofas y a mí eso pues no me mola otra cosa curiosa que tiene la historia es que el protagonista es una especie de super macho alfa ario y los enemigos son un viejo una mujer y un homosexual al final no se me quedó muy claro quiénes eran los nazis ahí luego si entramos en otros aspectos del juego pues de qué podemos hablar de diseño de nivel os podéis imaginar lo que es el diseño de nivel en este juego esos niveles muy lineales muy guiados con mucho script como he dicho antes los combates no me han parecido especialmente interesantes el juego te invita mucho al sigilo y al cubrirte también las dos cosas que no harías nunca en un boomer shooter pero sinceramente he descubierto que lo que mejor funciona es el sigilo y la pistola con silenciador apuntando a la cabeza y así es como más fácilmente me paso los niveles que puedes ir a lo loco con dos ametralladoras a la vez si puedes pero para qué lo vas a hacer si no te ofrece ninguna ventaja no sé si de hecho incluso tienes más posibilidades de que te maten así las armas respecto al diseño del juego hay una cosa que me hace gracia que es muy común en muchos juegos pero querría destacar en este y es que las armas son todas enormes salga especie de lugar la pistola clásica alemana pero es como es mucho más grande que la luz real o es que es que el personaje tiene manos muy pequeñitas no sé y luego cuando llegas ya al futuro pues eso todas las ametralladoras y todo lo que tienes todo enorme pero luego funcionan como cualquier arma normal de hoy en día y no es que porque sea un arma enorme de un tiro tiras una pared no sino que le tienes que dar unos cuantos balazos de un enemigo para que caiga entonces lo de que sean tan enormes es una cosa puramente estética lo que yo imagino o supongo es que el diseñador está intentando sobrecompensar por alguna carencia que tiene extraño también que tienes que estar todo el rato pulsando el botón de recoger en un juego en el que todos los enemigos al morir sueltan armadura sueltan munición y no la coges automáticamente al pasar por encima tienes que pulsar el botón de recoger es extraño e incómodo el juego no es muy largo según veo en steam pasarme la campaña la primera vez me costó unas 10 horas y eso teniendo en cuenta de que a veces me gusta repetir niveles o tomármelo con calma puede durar en realidad ocho horas luego para darle un poco de variedad de esos tiroteos tiene fases creo que no estoy destripando gran cosa de la historia si digo que hay una fase en la que vas a la luna y tienes que depender de un traje para respirar y hay poca gravedad con lo cual otras grandes saltos y tal dices coño puede ser interesante no meter una variedad en la jugabilidad gracias a este tema de la luna pues no porque en la luna vas a estar un minuto un minuto y ya y se acaba o en la luna o por lo menos en la parte en la que vas a ir con gravedad baja y con el traje y tal no es más que andar cuatro pasos abrir una puerta y ya está y se acaba esa fase joder se ve claramente hay una oportunidad de meter variedad en el juego que se podría haber creado unas fases en las que hubiera baja gravedad y podrían haber sido unos combates variados e interesantes pues no toda la historia de ir a la luna y tales para andar cuatro pasos y ya está y vuelves a la jugabilidad normal de antes no se tiene estas cosas de triple a que dices coño había dinero había medios pero me parece que las ideas no las tenían muy claras a luego llegas a la mitad de la campaña y menudo coñazo cuando pensabas que el juego ya estaba siendo coñazo espérate espérate que llegas a la fase en la que te empiezan a mandar recados en las que ya no estás luchando y te mandan recaditos de traerles cosas hacer esto hacer aquello luego te mandan a trabajar a una fábrica de cemento en serio en serio no me lo estoy inventando y yo me quedo pensando pero qué cojones es esto que hago trabajando en una fábrica de cemento esto no es wolfstein john romero debe de estar revolviéndose en la tumba en definitiva por supuesto que todo juego tiene su público y al que le guste pues le gustará simplemente quiero aclarar que es este juego es lo opuesto a lo que normalmente se muestra en este canal este es un juego lento es un juego con mucha mucha historia un juego en la que la mitad del tiempo vas a estar mirando que cuando llega la parte de acción al final lo mejor es el sigilo y yo me paso casi todo el juego con la pistola con silenciador con mucho script niveles muy guiados muy lineales con partes totalmente desaprovechadas como he dicho antes pues toda parte que se sale de la norma y piensas hombre qué guay por fin voy a hacer algo diferente esas partes están todas desaprovechadas todas son cortas y aburridas tiene música de rock tiene dinosaurios robots pero son como pegotes en una historia que ni es graciosa ni es irónica ni es gamberra cuando lo jugué en su día que me lo pasé entero no me gustó y ahora he re jugado varios episodios simplemente para grabar para el vídeo sigue sin gustarme no sé es que no me gusta nada en el juego no me gusta ni el diseño de niveles ni el sistema de lucha ni los scripts ni la historia que me parece horrible no hay nada en el juego que me gusta un juego que tiene absolutamente nada que ver con los clásicos boomers utters de los 90 y que tiene todo que ver con juegos que salieron décadas después en los finales de los 2000 2010 etcétera y no consigo rescatar nada de este juego nada no creo que merezca la fama tan grande que tiene se le podría dar un aprobado se le podría dar un aprobado un 5 un 6 si queréis pero más que eso no me hace gracia estaba revisando una crítica que escribía hace tiempo y que nunca publiqué y veo que termina con la frase el problema de la historia es que cogen plan 9 del espacio exterior e intentan convertirlo en la lista de símbolos y una cosa así nunca va a funcionar